Datos que necesitas saber del grupo de el grupo de Sporting Cristal que será rival de Fluminense, de Riverplay, de Strongest. Así que quédate hasta el final, acompáñame porque vamos a estar analizando a cada uno de ellos y mucho más. Para para para, antes que comencemos me encantaría saber ya que me escribas aquí abajo en los comentarios quién sería para ti los que estarían pasando esta fase de grupos que estarían llegando a octavos de final y quién podría ser la gran decepción en este grupo. Dale. Este grupo que sin duda puede ser considerado uno de los más difíciles en esta Copa Libertadores 2023, sobre todo por el gran presente de los clubes. Por una parte el conjunto brasileño como el Fluminense que está a días de disputar una final de torneo de campeonato carioca frente al Flamengo y que según las estadísticas se encuentra con todas las posibilidades de llevarse el título. Y por otra parte equipos como Riverplay, de Strongest y el propio Sporting Cristal que están en lo más alto en sus respectivos torneos nacionales. Pero ahora vamos a ver cómo llegan a esta competencia. El Fluminense llega a esta ronda de grupos como uno de los principales candidatos, como uno de los favoritos, a pasar esta fase de grupos. Según el sitio Transfer Market, se encuentra el puesto número 8 del ranking en cuanto a la cotización del plantel, con un valor de mercado de unos 60 millones de euros aproximadamente. Y esto es un factor muy importante a tener en cuenta porque nos permite entender por qué siempre terminan pasando, terminan llegando los mismos. Pero en este video que está por acá arriba y que vas a encontrar en mi canal, te lo puedo explicar mucho mejor, así que cuando termines de ver este video, pasate a ver el otro. ¿Cuál es el estilo de juego del Fluminense? Y por ello me basé en comparaciones en su participación en el torneo sudamericano, porque en el año 2022 no estuvo en la Copa Libertadores. Pero vamos a ver ahora cuál es su comportamiento en torneos internacionales. Según el informe de la Conmebol en el torneo sudamericano 2022, en la fase de grupos de los 32 equipos que participaron, el Fluminense se ubicó en el puesto número 10 del ranking, superando así equipos como el Santos y el Barcelona de Colombia. En la fase ofensiva, en relación a la cantidad de remates, goles esperados, tiros del arco, el Fluminense ocupó la segunda posición, con una precisión de los pases del 85%, superando equipos como Internacional, Sao Paulo, Barcelona y Racing Club. En cuanto a la tenencia de la pelota, la posesión de la pelota, y que esto incluye la efectividad en los pases, el Fluminense se ubicó en el quinto lugar de la tabla, con un promedio del 59%. En su fase defensiva, en cuanto a los goles y remates concedidos, el Fluminense se ubicó a media tabla. Es decir, de que es un equipo que no es tan intenso a la hora de recuperar la pelota, y que también deja jugar al rival. Por lo que podríamos decir de que el estilo de juego del Fluminense es mucho más elaborado, más asociativo, de tenencia de la pelota y también que son sumamente ofensivos. Figuras del equipo. Germán Cano, el máximo goleador argentino en el fútbol brasileño. Figura indiscutible del torneo Carioca. Y el ex lateral del Real Madrid, Marcelo, que llegó a dotar de experiencia a este equipo. En cuanto a su entrenador, Fernando Diniz, es un técnico que ya conoce este equipo porque es su segundo año consecutivo al mando de este club, que logró formar un equipo competitivo, de potenciar a su goleador Germán Cano y también de dar pelea a planteles tan valiosos en el Brasil de Grava. Pero además de todo esto, también cuenta con mucha experiencia a nivel nacional, dirigiendo clubes dentro del país, como así también a nivel internacional, en Copa Sudamericana y Libertadores. River Play es uno de los rivales más fuertes, no solamente en esta fase de grupos, sino en esta Copa Libertadores. En 2019 ya la ganó, en 2020 fue semifinalista y actualmente se encuentra liderando el ranking en el torneo nacional. Según el sitio Transfer Market, en cuanto a la cotización de la plantilla, está valuada en unos 98 millones de euros, convirtiéndose en una de las plantillas más caras, no solamente del fútbol argentino, sino de este torneo. ¿Cuál es el estilo de juego de River Play? En cuanto al rendimiento del equipo, según el informe de la Colmebol, en la Copa Libertadores 2022, River Play ocupó la tercera posición, por debajo del Palmeiras y Flamengo. En su fase ofensiva en relación a los goles esperados y remates al arco, ocupó la segunda posición de la tabla, solo por debajo del Palmeiras. Con respecto a la posesión de la pelota, la tenencia de la pelota, y que incluye la efectividad en los pases, los millonarios se ubicaron en la cuarta posición del ranking, por encima de Independiente del Valle, Atlético Mineiro, Sporting Cristal y Flamengo. En cuanto a la defensa en relación a los goles y remates concedidos, el equipo de Núñez se ubicó en la primera posición, demostrando que no solamente son un equipo sólido en ataque, sino también en defensa, y que se caracteriza por una presión y una intensidad muy fuerte para recuperar la pelota. Como por ejemplo se puede ver en este gráfico, en donde las zonas en rojo es donde mayor intensidad ejercen para recuperar la pelota en campo rival. Por lo que podríamos decir de que el estilo de juego de River Play se caracteriza por ser muy intenso, de presión alta, de posesión de la pelota, sumamente ofensivos y muy buenos en la defensa. La figura, Nacho Fernández, trazó un muy buen paso por el Atlético Mineiro, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores del Brasil Airao, y que vuelve para tomar las riendas del equipo como el líder que siempre lo fue para este club. Sin duda que su talento y capacidad serán fundamentales para competir en este torneo. La llegada de Martín de Micheli significó un cambio de aire que refrescó a este equipo, un director técnico que buscará trasladar sus conocimientos y que será su primera experiencia. Su idea aún no termina de consolidarse, está en medio de un proceso, pero esta Copa Libertadores sin lugar a dudas que será un gran desafío para él. The Strongets, este equipo boliviano que va a ser un rival muy contundente en la fase de grupos, no solamente por el plantel, sino porque van a tener que ir a jugar a la paz, a la altura. Su plantilla está evaluada en 12 millones de euros, en el puesto número 20 del ranking. Tiene una plantilla mucho más competitiva que la temporada pasada y con mejores variantes para intentar superar la fase de grupos. ¿Cuál es el estilo de juego de este equipo? Según el análisis de rendimiento de los equipos en la edición 2022, se ubicó en el puesto número 25 del ranking. En su fase ofensiva se encontró a media tabla. Sin embargo, es un equipo muy peligroso de local. Recordemos que le ganó 5-0 a Tético Paranaense, el finalista del año 2022 y campeón de la Sudamericana 2021. Con respecto a la tenencia de la pelota y que esto incluye la efectividad en los pases, se encontró a media tabla. Esto quiere decir que es un equipo bastante equilibrado en cuanto a la posesión de la pelota y el juego directo. En su fase defensiva, en cuanto a los goles y remates concedidos, también se situó en una zona media de la tabla. ¿Quién es la figura en este equipo? Enrique Triberio, el atacante argentino de 34 años, goleador pero también la principal arma ofensiva del equipo por su inteligencia al momento de jugar. ¿Quién es su entrenador? Ismael Rescalvo, el ex-DT de Emelec. Tiene una amplia trayectoria, encontró el equipo rápido y lidera con autoridad el torneo local. Sin duda, un técnico de categoría para competir en la Copa Libertadores. Te cuento que en mi Instagram me estoy subiendo un montón de información sobre deporte, fútbol y algunas cosas de mi vida diaria. Así que si te interesa, pásate por ahí, déjame un hola y de paso, seguime. Ahora llegó el turno de analizar al Sporting Cristal. Esta será su participación número 38 en la Copa Libertadores, convirtiéndose en el club peruano con más presencias en este torneo y sexto a nivel continental. La única vez que jugó una final fue en 1997 y desde 2004 que no pasa a octavo de final. Actualmente se encuentra invicto en la temporada local, liderando el ranking en la tabla de posiciones en la Liga 1 de Perú. El plantel se encuentra en el puesto número 26 del ranking en cuanto a la cotización de la plantilla, valuada en unos 15 millones de euros, contando con jugadores de selección, en el caso de ellos Simón Lutún y Jesús Castillo, pero además de ello es una de las plantillas más jóvenes en esta Copa Libertadores en todas sus posiciones, en la defensa, en el medio campo y en sus delanteros. El resto es bastante complicado para Sporting Cristal, sin embargo el hecho de haber jugado ya dos fases previas, de haberse medido a nivel internacional, de saber cuál es la intensidad en este tipo de partidos, de corregir errores, de saber plantear las mejores estrategias para jugar tanto de local como de visitante, sin duda que deja un importante aprendizaje y además de tiempo para poder corregir errores. Según el informe de la Comebol en la edición 2022, en cuanto al rendimiento del equipo en la fase de grupos fue muy bajo, ubicándose ante penúltimo en la tabla y último en la fase de grupos. Con respecto a la tenencia de la pelota y que incluye la efectividad en los pases, Sporting Cristal se ubicó en la zona media de la tabla, por encima de equipos como Flamengo, Atlético Mineiro y Libertad. En la fase ofensiva, en cuanto a la cantidad de remates, tiros al arco y desde afuera del área, también se ubicó en la última posición. Con respecto a la posesión de la pelota y la efectividad en los pases, Sporting Cristal se posicionó en la zona media de la tabla, por encima de equipos como Flamengo, Atlético Mineiro y Libertad. En su fase defensiva, en relación a los goles y remates conseguidos, Sporting Cristal se ubicó un poquito por encima de la zona media. Por lo que podríamos decir que el estilo de juego de Sporting Cristal de Thiago Núñez es la de posesión de la pelota, la tenencia de la pelota, salir jugando lo más organizado posible desde atrás. Para eso reforzó sus líneas defensivas, la línea del medio campo, porque es un equipo que, a diferencia de Alianza Lima, entendió muy bien cómo se juega un partido a nivel internacional, que esa es la realidad de los equipos peruanos, que no pueden salir a jugar de la misma manera que lo hacen en su torneo local. La figura del equipo. En lo que va del torneo internacional, Ignacio da Silva ha demostrado un gran nivel, jugador de mucha potencia física, buen juego aéreo y técnica con el balón. Thiago Núñez, el brasileño de larga trayectoria en diversos equipos de su país. Sin duda que fue lo mejor que le pudo pasar Sporting Cristal. Si bien hará su primera experiencia en el extranjero, ganó la Copa de Brasil con el Paranaense y la Copa Sudamericana en 2019, por lo que conoce muy bien el ámbito internacional. Para mí, en esta fase de grupos, los que estarían pasando a octavo de final serían River Play y, la sorpresa, Sporting Cristal. ¿Por qué digo Sporting Cristal? Porque tienen un técnico que sabe y conoce muy bien el fútbol de Brasil. Va a saber emplear las mejores estrategias para jugar de local, jugar de visitante, poder empatar y, por qué no, ganar esos partidos. Desde su llegada hubo un cambio muy significativo en este equipo, en cuanto a su intensidad, las ganas de querer ganar un partido. Así que para mí sería una de las sorpresas y, por qué no, pasando a octavos de final. Pero me encantaría saber tu opinión de quiénes crees que serían los que estarían pasando en esta fase de grupos y también te invito a ver este video donde te cuento quién será el próximo campeón de esta Copa Libertadores 2022. ¡Dale! ¡Anda a la hora!